Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Comercio C de Córdoba, en la cual se renovó el Consejo y la Directiva para el periodo 2023-2024. El empresario cordobés José Antonio Mora Farías fue electo como nuevo presidente de la Canaco Servitur Córdoba. El periodo 23-24, sea el contador José Antonio Mora Farías. Los miembros de la Cámara agradecieron y felicitaron al presidente saliente, el empresario Octavio Burguete Barradas y a su consejo por su excelente labor durante los años de su gestión. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más.